Registro de memoria, día 31 Llegó el momento de probar en combate el primer prototipo de dron modular denominado Drone X. Así pues, fue dirigido de forma remota hacia una embarcación pirata cercana a nuestra base. El combate fue breve pero intenso, y el fuego cruzado de las torretas provocó enormes daños en ambas naves, dejándolas prácticamente irreparables. De nuevo en base, decidimos seguir potenciando este proyecto X con un nuevo módulo de mando central que sea capaz de coordinar los sistemas de ni más ni menos que cuatro drones X. Este módulo se adaptará a las formas de sus drones esclavo, enlazándose con ellos gracias a sus bloques de unión. Y contará con los sistemas más básicos de supervivencia autónoma. Posteriormente, vimos oportuno el desarrollo de un nuevo módulo de armas manuales Que puedan ser ubicados en la parte frontal de cualquier drone X Dando un total de 20 gatlings manuales por cada uno de ellos. Este diseño fue a su vez implementado en nuestra funcional impresora 3D, gracias a otro proyector. Y finalmente fue construido un vehículo básico de traslado de módulos. Este vehículo de transporte dispondrá de un tren de aterrizaje frontal, y servirá de enlace entre la zona de impresión de módulos y su ubicación final. Por último, fueron soldadas e iluminadas tanto las escaleras de descenso al hangar, como el túnel de impresión y gestión de drones. Mejorando de manera paulatina la sensación de habitabilidad en nuestra base espacial. ¡Muy buenas gente! ¿Qué tal va eso? Espero que genial. Bienvenidos al capítulo número 31 de la segunda temporada de Space Engineers. Y ya veis que estoy ya con las escaleras totalmente soldadas, como habréis visto en la intro. Estas escaleras que nos pusimos del revés, ¿vale? Yo me puse las escaleras del revés, es decir, con los apoyamanos, con las barandillas hacia arriba, y les he dado la vuelta absolutamente a todas. Ya veis que por aquí tenemos ahora todas las barandillas por debajo. Porque claro, estas escaleras no te dan la opción de que tengas solo una barandilla o de que no tengan barandilla. Es la escalera con doble barandilla. Así que lo que no me molaba era que cada línea de escaleras toda estuviese llena de barandillas. Vale, todo lleno de barandillas. Y les he dado la vuelta. Les puedes dar la vuelta perfectamente, ¿vale? Y el escalón queda perfecto. El personaje va de lujo. Y entre una y otra, lo que te permite hacer poner la escalera al revés, es que la luz, en vez de quedar estas luces de acople entre una y otra que es necesario poner, en vez de quedar en la parte de detrás, quedan en la parte de delante. Ya veis que guapas quedan aquí las luces. Y entonces te permite iluminar un poquito hacia este lado. Así que muy guapo. Luego le he buscado ese reborde hacia los lados, como esa especie de esquina totalmente sin rematar. Pero es por ir dándole un poco de forma. Y ya veis que, pues eso, desde aquí accedes a lo que es el suelo del hangar. Bien. Y desde aquí accederías al túnel transversal, que es el túnel de creación de drones y de creación, pues de... Sí, pues de drones o todo lo que le metamos a la impresora. No es necesariamente drones. Luego, ¿qué más modificaciones he hecho? Le he instalado un tercer panel de botones por aquí, ¿vale? Este panel no estaba en el capítulo anterior. ¿Y qué tiene este panel de botones? Simplemente le he instalado aquí las proyecciones de las cosas que vamos haciendo. ¿Sabéis qué? Cada proyección que quieres proyectar, valga la redundancia, tiene que tener un proyector. En este momento tengo tres proyecciones, por lo tanto tengo tres proyectores. Cada uno me lanza una proyección, la que a mí me interesa soldar en el momento en el que me interese. Por ejemplo, el primero por aquí, proyector drone X. Entonces, esta me proyecta el drone X. Si yo imprimo ahora, imprimo el drone X. Si le meto la segunda proyección, me imprime el módulo de armas. Imprimiríamos módulos de armas. Y si le meto la tercera proyección, imprimimos el módulo de mando. Ese módulo central que hicimos. Bien. De momento tenemos esos tres módulos. Y la cuarta nave que nos creamos el otro día, que era para transporte de lo que creemos en la impresora hasta donde lo vayamos a utilizar o dejar estacionado o lo que sea, pues ese módulo, como le puse un conector por detrás, lo he puesto a cargar aquí. Lo he puesto a cargar, digamos, el único conector que tenía así libre, pues lo he puesto en la minera. Directamente lo he metido en la minera. Cosas que lo vamos a quitar directamente porque vamos a necesitar la minera en este capítulo. Así que la nave la quitaré de ahí. Porque lo que vamos a hacer en el capítulo va a ser una zona de estacionamiento, gestión y reposición de drones. Digamos que aquí en esta zona puedes tener, como tengo preparado este drone, pues si nos vienen a atacar, este es el que vamos a usar. Este es el drone de mando con los cuatro drones X montados, como vimos en el capítulo pasado. Y me echo los otros dos módulos de armas que me faltaban. Hicimos uno con doble módulo de armas. Y me echo el otro, otros dos módulos de armas. Están ya full equip cargados. Si podemos en el capítulo, que no sé ni si tengo por ahí naves, en este momento no tengo señales rojas por ahí. Pero igual en transcurso del capítulo, si me salen señales rojas, igual iremos a por ellos para probar este drone. Se pueden probar diferentes formas de ataque con este drone. Pero luego sí que me gustaría tener una zona de reposición. Es decir, una zona en la que imagínate tú vas con este, pero que tengas otros cuatro drones almacenados. Por si te revientan, necesitas sacar drones rápido. Un poco el rollo ese. Y también el resto de módulos. Módulos de armas que tengas ya hechos. Que no tengas que andar haciéndolos. Una zona de almacenamiento de módulos. Para eso vamos a meter la minera en esta zona de aquí. Totalmente paralelo al túnel este de la impresora. Pues totalmente paralelo. Vamos a meter la impresora hasta el fondo prácticamente. ¿Hasta dónde? Bueno, pues ya veis que esta zona del túnel la he abierto un poquito más. Con idea de hacer una puerta. Si puedo en el capítulo de hoy me curraré aquí. Nos curraremos aquí una puerta súper básica. Tema rotores, unión con rotores, una puerta grande. Vale, pero que esto ya nos quede cerrado. No hermético, pero cerrado. Y al meter la minera por aquí. Ya veis que he hecho ya un agujero. ¿Por qué? Porque claro, este asteroide no es macizo por aquí. Este asteroide por aquí tiene ya su cierta forma. Entonces, bueno. Iremos comiéndolo con la minera. Haciendo el túnel paralelo más ancho. Para hacer esa zona de almacenamiento de drones. Y lo que nos salgamos al exterior. Luego lo cerraremos con bloque. Aquí no nos hace falta este túnel cerrar con bloque. Porque la propia piedra ya nos da la estructura. Pero si nos salimos aquí. Necesitamos más hueco. Pues tiraremos de bloque. Tiraré de bloque, ¿vale? Haremos lo que nos dé tiempo. Antes de empezar con eso. Con el tema ese. Os voy a contestar una serie de comentarios. Por ejemplo. Más módulos que nos tenemos que hacer. Ya os dije que nos íbamos a hacer módulos de propulsión. Módulos de propulsión extra me gustaría hacer. Así que vamos a intentar hacer algún módulo de propulsión. Que te lo puedas poner tanto. Bueno, en estos tres. O en estos cuatro incluso. Bloques de unión de cada lado. Que tú si quieres más propulsión. Te instales unos módulos ahí laterales. De propulsión extra. Que lo único que van a llevar son propulsores. ¿Vale? Esa es la idea. Luego. Concretamente el amigo Dantexan. Me comentó que estaría bien. Un módulo. Eso lo haremos. No sé si va a dar tiempo hoy. Probablemente no. Pero un módulo de survival kit. Y un módulo de señolos. El módulo de survival kit. Es fundamental. Vital. ¿Vale? Porque claro. Si tú vas con esta nave. Raideas algo. Lo típico. ¿No? Te quedas. No tiene survival kit. No lo pensé en su momento. Y no tiene survival kit. Y tiene mal rollo. Mal. Mal. Le he dado la disposición. Para ponerle un survival kit. Hombre. A ver. Siempre le puedes buscar una ñapa. Le meto un survival kit aquí. Me quedo más ancho que largo. ¿No? Pero tampoco igual es cuestión de eso. Ya que estamos en el rollo módulos. Pues igual. Un módulo con un survival kit. Sin mayor historia. Un módulo con survival kit. O sea. Un survival kit. Y un bloque de unión. No necesitas más. Te lo acoplas en cualquiera de los bloques de unión. Y ya tienes. Survival kit en la nave. Bueno. Eso por ahí. Luego también. Más cosas que me habéis dicho. Conectamente el amigo Ronald Alonso. Me dio la idea de ponerle un motor de salto. Es una opción. ¿Vale? Lo que pasa es que claro. Esta nave. ¿A dónde vas a saltar? Y para que no. El tema es que claro. Para saltar a un punto. Imagínate. Quieres ir a Marte. Te puedes plantar un motor de salto. Que lo acoples a este conector. Un motor de salto. Ya es de tamaño grande. Sería mega enorme. Pero simplemente. Un conector con una estructura larga. Y aquí detrás. Un pedazo motor de salto. Lo puedes hacer. Lo podrías hacer. Eso sí. Tardaría bastante. Porque el motor de salto. En recargarse. Con los reactores que tiene esto. Tardaría un ratito. Pero sería una opción. Os comento. Por si alguno de vosotros le da ideas. Todo esto. ¿Vale? Aunque no lo hagamos todo en la serie. Pero igual alguno. Os da ideas. Y creo que lo último que os quiero comentar. Es que también el amigo Pincho. Es que en vez de ponerle. Torretas de estas Gatling manuales. Le podríamos poner lanzacohetes. Ya sabéis que los lanzacohetes. Ocupan 3 por 1. Ocupan como 3 torretas Gatling de estas. Lo podríamos hacer. Lo que pasa es que yo soy un poco malo. El tema de los misiles. No lo controlo muy allá. Tampoco es que lo haya usado demasiado. Y ya sabéis que un misil. Claro. Tiene una cadencia más lenta. Y si aciertas. Genial. Pero como falles. No tienes margen de rectificar. En cambio con las Gatling manuales. Vas rectificando con el ratón. Vas haciendo un barrido. Y es como un poco más. Más sencillo de ir rompiendo. Pero bueno. Tiene sus pros y sus contras. Pero bueno. Esa idea queda por ahí. Y creo que es lo último. Creo que es lo último. Que tenía que comentaros por ahí. Sí. Y por último. Mandar saludos. A Cristina Insaurralde. Que me ha comentado que le mande saludos. Pues saludos y abrazos para ella. Así que venga. Nos ponemos del tirón ya. Nos ponemos con esto. Vamos a pillar la minera. Entonces lo que os ha dicho. El módulo este de transporte de módulos. Nunca mejor dicho. Lo vamos a encender por aquí. Encendemos. Desbloqueamos. Le he puesto hasta foquitos. Ya veis. Y nos lo vamos a dejar. Pues en una zona. En una zona donde no moleste. Me da exactamente igual donde. Estoy viendo que tengo otro conector ahí. Este conector. Fíjate que no me había fijado. Pues igual lo puedo dejar aquí. Fíjate. En este mismo conector. A ver si nos entra. Que pin, que pan. Vamos a ver. Ahí estamos. Le giro por aquí. Muy bien. A ver cómo estamos ahí. Takatún. Para atrás. Y acopladito. Ahí estamos. Un poquito más recto. Déjalo perfecto. Ahí estamos. Acoplamos. Apagamos propulsión. Apagamos focos. Ahí lo dejamos. Ese módulo de transporte es mano de santo. Va muy, muy bien. Entonces nada. Nos pillamos la minera. Os meteré evidentemente una camarita rápida. Y hacemos un túnel. Pues igual que hicimos este túnel. Pero paralelo. Pero para atrás. Hay que... ¡Gracias! Bueno, pues creo que de momento el agujero creo que será suficiente Igual lo que voy a hacer es tirar algún bloque Tirar algún bloque, a ver, para hacerme la idea Pero creo que sería suficiente Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho A ver, la idea es aquí, en esta zona, en este túnel, digamos, paralelo Almacenar drones sueltos No este pedazo bicho que hemos hecho aquí Que hemos hecho aquí un bicho brutal Si no, almacenar los sueltos Entonces tampoco necesito una anchura mega exagerada La altura sí que me va a venir bien Para poder almacenarlos también en altura Así que creo que va a ser suficiente el túnel, ¿eh? Voy a quitar aquí la minera, la estación en su sitio Y ya nos ponemos, creo que no necesitamos más, ¿eh? Entonces, tenemos aquí el túnel paralelo este Y nada, ahora voy a hacer entonces aquí un cuadrilátero del copón Sin mayor historia Un cuadrilátero para aquí Pues más o menos hasta donde hemos hecho el agujerito Más o menos Vamos a tirar por aquí de bloques Qué pin, qué pan Más o menos Vamos a ver por aquí cómo me puede venir Para aquí, para aquí Creo que aquí bastante bien Me cierra aquí Podemos cerrar aquí todo el suelo Perfecto, no me chocaría con nada Vamos a ir hacia el otro lado Planteando el suelo Ahora, hacia el otro lado Por aquí Hagatún Todo esto Aquí se nos desvía un poquito la línea Aquí se nos desvía un poquito la línea Aquí me he dejado un trozo Me he dejado un trozo Voy a quitar aquí a mano un poco Vale, pues seguiríamos por aquí la línea Más o menos Pues hasta el final Directamente hasta que me enlace Hasta que me enlace Bien Cerramos este lado por aquí Cerraríamos de bloque Que por cierto No sé ni en qué color estoy poniendo Lo estoy poniendo en limpio Y en Madre amor hermoso En blanco Bueno, nos va a saltar todo en blanco Lo veremos del copón Cuando lo soldemos Pero bueno, no importa Si no, ya lo cambiaremos Vale, pues tenemos entonces La plataforma Donde, digamos La continuación del suelo Así que lo voy a llenar Tirando de Tirando de bloques Sin mayor historia Así que nada A poner bloquecitos Bien, pues ahí hemos planteado Toda la plataforma Y sería lo suyo Soldarla Sería lo suyo Soldarla Igual Igual me voy a coger Sí, me voy a coger La nave soldadora Y le damos un buen repaso Tenemos seis mil y pico Placas Que bueno, hasta donde nos llegue Y luego si no Pillaremos más Así que venga Vámonos por aquí Encendemos Foquitos por ahí Encendemos los otros Epa Este ahí El general Y nos vamos Vámonos a soldar A ver si entramos Eso es otra Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, no son 49 bloques. Y si damos control, shift y al clic central pintamos absolutamente toda la rejilla, toda la malla. Lo cual sería aquí una pifiada porque tengo zonas ya pintadas y me las despintaría todas. Así que lo vamos a dejar. Mira, fíjate, así me cuadra esto. Perfecto. Vamos a ir dándole toquecitos por aquí, por el medio. Takatún, fíjate cómo me cuadra el tema. Ahí estamos. Un poquito más. Tampoco demasiado. Un poco más. Ahí. Ahí. Y ahí. Bien. Y esta línea la puedo pintar en blanco para hacer las dos zonas simétricas. Por aquí, takatún. Takatún, ahí están los dos cuadriláteros. Esta, espérate, esta me la he dejado sin pintar. Vale. Ahí estamos. Bien. Y la línea esa, pues esta línea no sé si delimitarla. Igual que la impresora, no. Que me delimite la impresora. Vale, pues entonces, ¿cuál es el tema? Me voy a volver a poner en gris. Estamos en gris. Entonces, es plantear una serie de columnas laterales. Todo esto irá en pared, pero no lo voy a hacer ya en el capítulo, ¿vale? Pero, epa, aquí no. Todo esto irá en pared ya hacia arriba. Imaginaos que esto es pared, literal. Pam, 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 pam. Entonces, todo, todo, todo irá cerrado. Y tendremos espacio hacia arriba para poner lo que queramos. Por ejemplo, ¿qué queremos poner? Queremos ponernos un módulo... Vamos a empezar con un Drone X. Venga, vamos a empezar a ponernos un Drone X. Imagínate que el Drone X lo quieres poner en este punto. En esta altura. Enlazado lo más cerca a la pared. Vale, que la pared me vendrá por este punto. Por aquí. Imagínate que la pared me viene por este punto. Vamos a hacer las cosas bien, ¿vale? Me puede venir hasta ahí. Pues el Drone X me podría enlazar perfectamente. Imagínate, este bloque de unión. Me podría enlazar perfectamente. Por ejemplo, donde voy a poner este bloque. Aquí. Por lo tanto, aquí le pongo un bloque de unión. Un bloque de unión. Vamos a cogernos este bloque. Va a tenerlo rapidito. Y me planto un bloque de unión ahí. Habría... Perdón. Habría que probar si me enlaza bien. Si tengo sitio. Pero una cosa es dejarlo justito. ¿Vale? Que tampoco vaya sobrando sitio. Para luego tener opción de poner un montón. De tener un montón de módulos acumulados. Podríamos poner incluso uno ahí. Otro ahí. Otro ahí. Y otro ahí. Fíjate. Nos podemos venir tan arriba. Que metemos ahí cuatro drones X. Hacia arriba. Luego más módulos de armas. Más historia. Más módulos que hagamos. Podemos tener esta pared llena de módulos. Esa es la idea. Pero no sé si me van a entrar cada dos. No sé si me van a entrar los módulos. Por lo tanto, hay que probarlo. Así que venga. Vamos a entonces. Me voy a coger bloques de unión por aquí. En el build planner. Y el último por aquí. Entonces nada. Nos tenemos que hacer drones X. Pues vamos a hacernos drones X. Venga. Encendemos la proyección de los drones X por aquí. Dron X. Ahí lo tenemos. Y bajamos la impresora. Le damos. Le damos al pistón que baje. Un poquito más de velocidad por aquí. Pues tres clics. Para que venga rapidito. Ahí están bajando. Un, dos, tres. Para neutralizar. Le decimos al pistón. No. A los soldadores que se nos enciendan. Hacemos un inverso. Y ya empiezas todo aquí al temazo. Vamos a sacarnos dos. Vamos a hacernos dos drones X nuevos. Para ponerlos ahí. Y ver si la altura esa que hemos planteado es suficiente. Igual no es suficiente. Vale. Pues aquí tenemos el primero. Por lo tanto, le decimos al bloque de unión que nos lo suelte. Y nos pillamos control. Pillamos control por aquí. Del drone directamente. Para arriba. Vámonos. Takatún. Para la derecha. Y ahora voy a pillar control de la cámara. Pero claro. No voy a junar. No voy a junar nada. Porque claro. Por la cámara frontal aquí. Con la cámara frontal. No me ubico. Donde está el bloque de unión que yo quiero. Pero bueno. Más o menos. Más o menos. Estamos en la línea. Y tenemos el bloque de unión a la derecha. Pues voy a hacer la de. Ir. A ver si. A ver si suena la flauta. Aunque estaría mejor verlo. ¿No? Si creo que va a estar mejor verlo. Me voy a posicionar. Epa. Lo he movido. Le he movido el ratón. Le da un toque al ratón. Si eso es. He movido el ratón. Hostia. Claro. Es que he puesto bloques de unión grande. Fail. Fail. Gordo. Claro. Todo esto tengo que. Tengo que. Nada. Nada. Hay que cambiar aquí el tema. Nada. Nada. Vamos a reubicar. Claro. Me hacen falta bloques de unión de tamaño pequeño. Algunos estarían tirando de los pelos. Entonces. Lo que vamos a hacer es poner un rotor. Simplemente. Que es el rotor. Nos saque cuatro bloques de unión. De momento plantearemos dos. Para probar a ver el tema de la distancia y todo esto. Pues en este punto. ¿No? Directamente. Sí. Venga va. Un rotor. En este punto. Un rotor. Nos ponemos por aquí. Vamos a ver si. Esto es. ¿Cómo vamos de señales? Por cierto. A 46,9 kilómetros. Nada. Eso es en la tierra. Vale. Pues venga. Nos planteamos entonces aquí el rotor. Que no tengo materiales. Entonces. Por lo que veo. No. No se puede. Por el drone. Puede ser. Por el drone. Vamos a moverlo. Este. Gírate. Gírate un poquito. Que le he metido un coscorrecazo ahí. Venga. A ver ahora. Si ponemos el rotor. El rotor. Epa. El rotor. Este. Eso es. Ahí estamos. Bien. Pues el rotor normalito. Lo ponemos ahí del tirón. Y que nos saque una cabeza pequeña. Con nuestro super mod. Ahí estamos. Con nuestro build vision. Le decimos. Que nos añade un cabezal pequeño. Quitamos. Y soldamos esto. Que no sé si tendré materiales. Sí. Tengo materiales. Estamos a full equipo. Muy bien. Perfecto. Pues desde este punto. Ahora lo vamos a calcular super bien. Desde este punto. Nos vamos a sacar unos bloquecitos. De blindaje ligero. Tranquilamente. Para arriba. Y. Donde nos interese. Nos ponemos el bloque. Por cierto. Este rotor. Voy a decir que se me bloquee. Vale. Bloqueo motor. Encender. Y el rotor. Me lo apagas. Que ya no me interesa. Para que no se nos mueva esto. Vale. Porque si no. Esto va a salir de varetas. Este por aquí. El cuadradito. Seguimos. Me lo estoy poniendo un cuadradito. Bien. Sí. Vale. Pues tenemos eso ahí. Y más o menos la altura. Podría yo bajarlo un poco más. Sí. Podría bajarlo un poco más el dron. Pues creo que el bloque de unión. Va a estar aquí. Vale. Claro. Esto está. Esto está metido en la pared. Esto está metido en la pared. Y me interesaría. Quizá. Que estuviese fuera de la pared. Este rotor. No sé si lo tenía que haber puesto fuera. Porque claro. Si no. Le voy a tener que. Ganar aquí. Este rotor. Claro. Este rotor. No. Le tengo que sacar bloques. Si le voy a sacar bloques por este punto. Un poco más. Para que me vaya. Para que me vaya totalmente por fuera. Y que no me provoque interacciones raras. Este bloque ya es el bueno. Eso es. Voy a sacarle por este. Por este. Esta va a ser la línea buena. Esta. Me va a sobrar. Que pin. Que pan. Se lo quitamos. Vale. Eso es. Eso es. Esta también me va a sobrar. Porque. Esa. Supuestamente. Hostias. Esa sí que. Espérate. Saca el rotor. Voy a sacar el desplazamiento del rotor. Lo voy a poner al máximo. Para afuera. Vale. Aunque realmente me da lo mismo. Porque va a ser totalmente estático. Pero no. Esto. En principio me libraría. No. Me refiero para poner yo. Luego. Bloque aquí. Vale. Yo pongo bloque aquí. Bloque aquí. Y bloque por aquí. Incluso bloque aquí. Y me queda esto. O sea. Me sale. Luego evidentemente. Si queremos sellarlo. Habría que cerrarlo por detrás. Pero bueno. Esta línea. Me sale el bloque de unión. Directamente de la pared. Es más. Es más. Esto. Eh. Señala de kilómetros. Acaba de salir. Estos. Se pueden quitar. Estos tres. Y la altura creo que es buena. Para poner un bloque de unión. Ya pequeño. Aquí. En esa línea. Vale. Ese sería el primero. Vale. Vamos a soldar. Espérate. Antes de seguir con el tema este. No tengo materiales. Antes de seguir con el tema este. Igual. Bueno. Voy a esperar a ver si esa señal. Que viene por ahí. Que es. Un gremlin light. Ese creo. El gremlin creo que es como el que vimos el otro día. Vale. Voy a esperar a ver que venga un poco. Que de kilómetros está un poco lejos. Voy a esperar a que venga. Continuamos el montaje. Entonces. Este bloque de unión. Vamos a pillar los componentes. Por ejemplo. De este soldador. Energía crítica. Vale. Pillamos por aquí elementos. Y soldamos el primer bloque de unión. Eso es. Ahí tenemos el primero. Pues nada. Lo vamos a enlazar. Píllate con el control del dron. Y. A ver. Píllate. Yo no sé por qué veces que falla. Y nos enlazamos. Y. Vamos tanteándole alturas. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Vale. Voy a recargar. Voy a recargar energía en un momentito. Entonces. ¿Cómo vamos de alturas? Vamos. Muy bien de alturas. Ahí está. Perfecto. Y sería continuar hacia arriba. Pero claro. Para probar el siguiente dron. Para probar exactamente la altura que necesito. Necesito otro dron. Otro dron X. Menudos opciones que pega aquí esto. ¿Eh colega? En teoría esto me libra. Pero bueno. Vamos a hacernos entonces otro dron X. Vamos a darle. Vale. Pues creo que ahí lo tengo. Lo tengo correctamente soldado. Bueno. Pues nada. Repetimos entonces el. Repetimos el procedimiento. Lo voy a traer hasta aquí. Para tantear el tema de las alturas. Lo voy a traer manualmente. Espérate. Suéltalo. Suéltalo por aquí. Vamos a apagar ya la proyección. La proyección suya. La apagamos. Apagamos el bloque de unión. Bien. Nos lo deja suelto. Y ahora sí que ya. Lo vamos a pillar desde aquí. Que claro. Ahora cuál será. Esa es una buena pregunta. ¿Será este? Eh. A ver. Dron. Red pequeña. Creo que será este. ¿Vale? Eso es. Es este. Vale. Pues tráenoslo entonces. Para aquí. Ven para aquí. Sube un poquito. Eh. No te embales. Cuidado. Y lo encasquetamos aquí para adelante. A ver si me deja moverme. No. No me deja. Voy a tener que moverme. Y ponerme más o menos. Este está a siete kilómetros. Eh. La red roja. El resto rojo. Vale. Pues eh. Por aquí entonces. Adelantamos. Y lo colocamos. Lo más cerca posible. Estaría guapo que en esta altura me quedasen. Ola. Que ostión le he pegado ya. Que ostión le he pegado. Vale. Pues ahí. Ahí un poquito de margen. Que tengan un pelín de margen. Ahí sería la posición. Entonces. Si le sigo poniendo por aquí. Eh. Bloquecitos. Eh. ¿Dónde me queda el tema? A ver. Uno más. Eh. No se puede colocar. Que estoy muy cerca. Estoy muy cerca por aquí. Controlamos. Gira un poco. Y se para un poquito. A ver. Ahí está. Vale. A ver ahora. A ver ahora si me deja. Si ahora si. Vale. Pues creo. Eh. Por darle un pelín de margen. Creo que esta sería su posición. Creo que esta sería la buena. Ahí. Me coincide con lo que hemos hecho antes. Es decir. Uno. Dos. Más o menos me coincide con cada. Dos bloques grandes. ¿No? Le hemos dejado de margen en medio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Justo le hemos dejado. Cinco es lo que ocupa un bloque grande. ¿No? Cinco. Eso es. Perfecto. Pues si me enlaza ahí. Genial. Vamos a soldar este bloque de unión. Soldamos toda la línea. Venga. Suéldate por aquí. Este bloque de unión. Perfecto. Y enlazamos. Enlazamos el segundo. Y ya si sabemos la altura ya sería seguir hacia arriba simplemente continuando lo mismo. Controlamos. A ver. Pilla por ahí. No sé por qué a veces no va a la primera. Le metemos por ahí. A ver. Enlázate. No se pueden combinar las naves. Algunos bloques ocuparían el mismo espacio tras la fusión. Amigo. Pues mira. Ya nos está diciendo claramente en ese mensaje que las torretas estas no pueden estar así. Por lo tanto. Por lo tanto ha sido un poco fail. Y se me ocurre que podríamos retrasar. Entonces. En vez de separarlo mucho más. Hacer discontinuos. O sea. Este dron más a la derecha. Que este bloque de unión. En vez de estar ahí. Por ejemplo. Lo voy a hacerle. Uy. Lo coste me ha pegado. Que en vez de venir. Vuela. 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 Pero mira. Mira. Mira que distancia. ¿Por qué se me mueve hasta ahí chaval? Por ejemplo. Que la torreta de delantera. Esta. Me quede en el centro. Por lo tanto. Podría poner el bloque de unión en este punto. Vale. Ahí me quedaría más o menos. Uno menos. Creo que incluso uno menos. Quitamos este bloque de unión. Y lo ponemos aquí. A ver si así me enlazaría. Bien. A ver. A ver ahí. A ver ahí. Al estar más atrás. Y si no sería subirlo. Vamos a hacer este procedimiento. Menudos opciones que pega esto tú. Si no sería subirlo. Venga. Está a 5 kilómetros eso. Creo que vamos a ir a por él. Creo que vamos a ir a por él. Vamos para atrás. Nos bajamos. Uy. Lo coste me he pegado. Qué ostionaco. Entonces. La jugada es que esto ahora ya. Veremos si no me enlaza. Me enlaza. No se puede tampoco. Tampoco se puede por la torreta. Pues en esta línea. En esta línea. Simplemente lo que vamos a hacer es subirlo. Vale. Simplemente vamos a subir un poquito. Vamos a coger por aquí. Vale. Sepárate. Que estás con atracción. Ahí estás. Creo que un par de bloques. Creo que vamos a darle un par de bloques. Sí. Un par de bloques. Vamos a probar con un par de bloques. Vamos a poner el bloque de unión un poquito más arriba. Aquí. Por ejemplo. Y probamos. Hola. Qué ostionazo. Estoy flipando. Todavía me mata. Chaval. El sopapo. Vamos a probar en ese. En ese punto. Hay que ir cogiendo referencias. Vale. Gente. Esto es ir probando. Ensayo error. A ver ahí. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Bueno. Pues entonces ya sabemos que del eje. Hola. Ostionazo. Por aquí. Sería entonces. Hacerle. Esta L. Esta L. Y tendríamos aquí un dron. Aquí tendríamos otro dron. Y sería seguir. Continuar. El siguiente dron lo tendríamos en este punto. Lo hemos puesto en el centro. ¿No? Más o menos. Más o menos no. Lo hemos niquelado. El bloque de unión en el centro del anterior. Está niquelado. Bien. Pues entonces el siguiente. Vamos a contar. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Trucu. Trucu. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos la estructura montada. Que tampoco me voy a enfatizar más en esto. Ya lo haré fuera de cámara. Porque simplemente es eso. ¿No? Una estructura aquí. Para estacionar estos drones X. Y hay que crear más estructuras para estacionar el resto de módulos. Por ejemplo. Quiero módulos de armas. Entonces. Crearemos aquí una de módulo de armas. Y también ahora. Quiero crearme un módulo de propulsión. También quería hacer eso. Vámonos a ir primero. Vamos a hacernos un guardadito. Voy a pillar por aquí control directamente. Y nos vamos. Estamos a cuatro kilómetros. Vámonos. Vámonos. A ver lo que podemos hacer contra esa gremlin. Ya os comenté en el capítulo anterior. Que esta nave. Contra naves que nos disparen gatlins. Digamos. Munición normal. Pues puede tener alguna oportunidad. Pero contra naves que nos ataquen con misiles. Pero es que ni una oportunidad. Ni una. Porque ya sabéis que el bloque pequeño no aguanta. La tenemos ya. La tenemos ya ahí. Me voy a colocar por aquí. En esta barra mismo. La cámara. Que no la tengo ni colocada. La cámara delantera. Cámara. Mando. Cámara. Mando. Esta. Cámara delantera del módulo de mando. Esta. Vamos a ver. Desde aquí. Desde aquí. Desde. Claro. Tenemos mogollón de cámaras. Cada drone. Tiene doble cámara. Es un poco locura. Vale. Estamos ahí acelerando. Y vemos que le pesa el culo al tema. Los módulos de propulsión le van a venir bien. Porque claro. Esto al ser grande. Funciona ya de manera. De manera distinta. Hombre. Acelera. Acelera. Pero. Tampoco te creas tú. Que es sin ninguna locura. Eso sí. Es guapo. Es guapo. Ir con esto. Y vamos a ver que es lo que pasa. Cuando entren todas esas torretas. En acción. Lo que sí sería interesante. Es ponerme. Claro. Yo aquí tengo esta. No me voy a poner la gatling. El arma. Me la voy a poner. Esta. Por aquí. Bien. Para poder. Vale. Pero esa no. No, 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 no. Vamos a ver. No te líes. No te líes. No te líes. Armas. Pero. Esta quiero. Eso. Es pistola gatling. Ahora me ha pillado. Ahora me ha pillado. Ahora disparamos. Ahora disparamos. Con la manual. Con las manuales. Entonces. Me gustaría probar. Quizás en este punto. Igual con vuestro permiso. Esto. No sé si es una nave chunga. O no es una nave chunga. Me gustaría probar. Varias estrategias. Una de ellas. Es simplemente. Ir e intentar. Petarte con las armas manuales. Lo que veas. Y las automáticas. A su bola. Y otra. Sería. Ir soltando. Módulos. O sea. Hacer una pasada. Hacer una pasada rápida. Por encima. Ir soltando módulos. Le suelto al módulo. Un módulo trasero. Le suelto al módulo trasero. Y que los propios módulos. Se vayan encargando de la película. Entonces. Igual hago un guardadito. Voy a hacer un guardadito por aquí. No sé si lo probaremos o no. Vale. Pero igual hago un guardado. Vemos como. Como funcionamos. De una manera. Y luego. Igual vemos como funcionamos. De otra. Vale. Igual lo hago. Venga va. Estamos prácticamente. Lo tenemos prácticamente a tiro. Voy a pillar ya. Control de la cámara. Por aquí. Este es igual que el del otro día. Este es igual. Igual que el del capítulo anterior. Es igual. 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 Vale. Pues sabemos que tenía alguna torreta. Porque nos atacó. Pero bueno. Si. Si un dron. El otro día. Pudo con esta nave. Pues nosotros. Como que. Como que. Con todo lo que llevamos. Fácilmente. ¿No? Estoy intentando fijarme. A ver si le veo torretas. Y. Creo que. Allí hay una torreta. Creo que eso es una torreta. No estoy seguro. En cuanto nos ataquen. Lo vamos a ver. Estamos ya. Eso es. Es una torreta. Vamos. Algo nos han reventado ya. Madre mía. Que no le de a la torreta. La torreta ha tenido que reventar. ¿No? No nos reventamos a la torreta. Al final nos revienta. Madre mía. Nos revienta más que el otro día. Casi. Casi. Han saltado trozos. Han saltado trozos por ahí. Bueno. 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 Salte de la cámara. Vamos a verlo desde fuera. A ver la. A ver la que nos han montado. Es que fíjate. Fíjate que locura. Fíjate. Fíjate que locura. Tenemos montada aquí. O sea. Claro. Esto habría que verlo contra una nave más potente. Hola. Hola. Chaval. Venga. Arrímate. Y ya puestos. Reventamos. Lo que no está escrito. Reventamos aquí. Reventamos todo. Hola. Lo que sopapo. Me he reventado yo mismo. Me he reventado yo mismo por estar ahí al lado. Menudo sopapo. Ahí está el trozo del drone. Vale. Pues vamos a probar lo otro. Que os comento. Simplemente por hacer esa prueba. De ir soltando. Según nos acercamos. Soltar algún módulo. Vamos a probarlo. Vale. A ver. Ahora estamos a un kilómetro. Otro. Entonces. Os comento. La idea. La idea. Es. En el acercamiento. Claro. Esto imaginaos que son nada más grande. Pero es como. En plan. Una práctica. ¿Vale? Para ver si lo podríamos hacer o no. Separar. El módulo trasero derecho. El delantero no. Porque claro. Si lo sueltas. El otro. O sea. Te lo llevarías por delante. La idea. Es yo hacer una pasada. Una barrida. Y soltar. Primero uno trasero. Luego otro trasero. Luego un delantero. Y luego otro delantero. Y yo quedarme suelto. Entonces tendría que ir. Desbloqueando. Los bloques de unión que tengo. Los números. 3, 4. 2, 5. Creo que. Creo que iría por ahí. Vale. Pues vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Y si no. Pues. Y si no. Pues nada. Vamos a probar. A ver si se podría hacer. Yo tendría que hacer. Vamos a. Pierder. Control de la cámara. Yo tendría que hacer. Una barrida recta. Por su trayectoria. Por donde la nave. Vaya a pasar. Digamos. Para que se lo coma con patatas. Bien. Y ahora. Vista de tercera persona. Una vez que estemos en rango. Por supuesto. Vale. Soltar por ahí. El número. Hemos dicho. El número 3. En rango. Soltamos el 3. Soltamos el 4. Ahí estamos. Soltamos el. 2. Soltamos el 5. Vale. Nos revientan. Nos hemos pasado de largo. A ver que. A ver que ha ocurrido. Que descojono. Chaval. Que descojono. Una pérdida que llevo. Menuda pérdida mental que llevo. Chaval. No sé ni. No sé ni por donde me pega el aire. Tenemos los 4 drones desplegados. Claro. Esta técnica habría que pulirla. Incluso se podría buscar un bloque. Pues con bloques temporizadores. Vale. Programar una secuencia. Pam, 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 pam. ¿No? Pero. Esos dos drones se han quedado en rango. Pero claro. Aquellos dos que los hemos dejado tomar por saquen. Ya no se han quedado en rango. Pero bueno. Estos sí. Voy a ir encendiendo los bloques de unión. Bueno. Esos dos ya vemos que se revientan la nave. Evidentemente. Hemos soltado ahí. Y nosotros hemos salido ilesos. Y ahora la historia. Después de hacer esta movida. Sería ir recuperando los drones. No sé si los voy a poder recuperar. Me imagino que sí. Que no tendré problemas. A ser que hayan sido muy dañados. Este es drone trasero. Este es drone trasero porque no tiene armas. Por lo tanto. Venga. Me vengo por aquí. Vamos a quitarnos la interfaz. Que no me hace falta. Entonces. Como sé que este es drone trasero. Lo que no sé. Si está del derecho o del revés. Eso es otra. Eh sí. Sí. Está bien. Es el bloque de unión. Perfecto. Venga. Pues recuperamos. Entonces. Vamos recuperando los drones. Este me lo pillo por. Un poquito más adelante. Este me lo pillo por aquí. Ahí. Dale. Ahí tenemos uno. Vamos a activar la interfaz. Para ver los demás. Ahí tenemos el otro. Que todavía está. Disparando como un loco. Vámonos. A por el otro. Este también es drone trasero. Que está en la misma. En la misma orientación. O sea. Bastante bien. Aparentemente. No tiene daños. Aparentemente. Ahí volvemos a recuperar los dos drones traseros. Y nos vamos a por los delanteros. Bueno. Ha sido dañado. Pero. Vamos a ver. Alguna torretilla. Tampoco. No. No. El módulo entero. El módulo entero de armas. Le falta. Este lo pillamos. Es decir. El módulo. Este debería tener. Ah. Sí. 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 Este sí que me lo han reventado. Este sí que me lo han reventado. Me han reventado. Esto. Este sí que ha estado. Este sí que lo han dañado bastante. Este sí. Pero bueno. No importa. Como tenemos impresora. Nos imprimimos otro módulo y fuera. Más que nada voy a recuperar los drones y me vuelvo a base. Y continuamos con lo que estábamos haciendo. Lo veo. Este lo veo perfecto, chaval. Este drone. O sea. Nos han dañado solo uno. Y no sé si habremos sido nosotros mismos a la hora de desacoplarlos. Igual hemos sido nosotros, ¿eh? Venga. Pillamos ahí el último. Listo. Pues tenemos otra vez control de todo. Nos volvemos para base. Y continuamos. Bueno. Pues ya estamos llegando. Y lo voy a dejar. De momento. No me voy a complicar. ¿Vale? Lo voy a dejar aquí mismo. Y continuamos con lo que estamos haciendo. Entonces ya sabemos que la disposición de esto tiene que ser de este pelo. ¿Vale? Uno ahí. Otro atrás. Otro delante. Otro atrás. La siguiente línea sería, por ejemplo, la de los módulos de armas. Por ejemplo. Y haré el mismo procedimiento. Sacando de rotor desde, por ejemplo, desde este punto. ¿Vale? Este. Vamos a daros la luz ahora. Desde aquí ponemos un rotor. Y repetimos el procedimiento. Este. Le sacamos una cabecita pequeña. Le decimos que se nos bloque. Y le decimos que se nos apague el bloque. Todo eso. Lo soldamos. No tengo componentes. Ahora sí. Y este pues no requeriríamos. Voy a hacer lo mismo. Voy a sacarle un bloque más. Igual que el otro. ¿Vale? Podemos recubrirlo. Y que quede el rotor totalmente integrado en la pared. ¿Y? ¿Había oído algo por ahí? No. ¿Vale? Entonces. De este punto tengo que sacar un bloque de unión. Que puede ser ahí mismo el primero. Es que no necesito ni subirlo. Puede ser aquí el primero. O igual por darle la misma altura que los otros. ¿Vale? Esto lo veo que me va a entrar todo muy compacto. Muy compacto. Igual por darle la misma altura que los otros. Sí. Voy a poner los bloques de unión más o menos a la misma altura. ¿Cómo hemos puesto este del rotor? Hemos partido el rotor. Uno, dos, tres, cuatro. En el quinto. O sea, cuatro. Y en el quinto ya sería el de unión. Es decir. Pondríamos cuatro bloquecitos de altura. Y por darle la misma altura. Aunque no sería necesario con estos módulos. Pero por darle lo mismo. Y eso sí. Esto es todo en línea. Sin complicarme. Y ahora ya cinco entre cada uno. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí bloquecito de unión. Y repetimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bloquecito de unión. Y así tendríamos cinco módulos de armas aquí montados. Para reponer rápidamente cuando nos pase lo que nos ha pasado. Que te revienten uno o lo que sea. Vale. Pues ahí tendríamos cuatro. No sé si está a la misma altura. No sé si he hecho bien los cálculos. Claro. No he hecho bien los cálculos. No. Este no es aquí. Porque tiene que haber cinco entre uno y otro. Uno, dos, tres, cuatro. No, no, no. No lo he hecho bien. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Pero ahí tiene que ir la base. Ojo. Aquí me he colado. Aquí me he colado. ¿Vale? Porque aquí. Vamos a ver. Tiene que ir la base. Cinco de margen. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Eso es. Eso es. Y aquí sería el bloque de unión. ¿Vale? Ahí me había colado. La distancia sería esa. Igual los brazos ya los pondré un poco más bonitos. Pero sería la idea esa. Vale. Voy a soldar estos bloques de unión en un momentito. Y me voy a soldar también un par de módulos de... Bueno. En realidad me voy a soldar uno. Un módulo de armas. Para ver cómo funciona. Pues cómo funciona. Entonces nada. Nos bajamos por aquí el pistón por aquí. Nos lo bajamos. Vale. Pues ahí tenemos el módulo de armas totalmente soldado. Y le apagamos entonces los soldadores que habíamos dicho. Apagamos la proyección. El proyector por aquí. Proyección. Lo apagamos. Y lo tendríamos que soltar. De hecho lo vamos a soltar. Y lo vamos a pillar. Eso es. Lo vamos a soltar directamente. Soltamos el bloque de unión. Se nos queda suelto en el aire completamente. Y nos pillamos nuestro módulo de transporte por aquí. Entonces. Nos lo vamos a encasquetar para poder unirlo. Ah. Hostia. Ah no, no, no. Claro. Tiene bloque de unión abajo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Nos lo vamos a pillar. Pues por ejemplo para ponerlo horizontal en este pelo. Vale. Aquí nos arrimamos despacito para que no se nos vaya. Que le dé tiempo a enlazar al tren de aterrizaje. Venga, un poquito más. Un poquito más. ¿Por qué no lo pillas? ¿Por qué no lo pillas? Me gustaría saber a mí si estás tocando. Ahora, ahora, ahora. Ahora lo hemos pillado. Bien, bien, bien. Claro. Espérate. No sé si voy a poder hacer lo que quería en esta disposición. Porque, claro. El tren. Ah, bueno. Espérate. Que los tengo sin soldar. Voy a soldar un momentito estos bloques de unión. Vale. Pues los tenemos soldados. Pero, 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 pero. Yo no sé si esto me va a dar. Desde esta disposición creo que no me va a dar para enlazarlo. Entonces no lo tengo que pillar de aquí. Voy a desacoplar. Y lo voy a acoplar. Me voy a acoplar desde este lado. Para orientarlo un poquito más fácil. Que si no allí me voy a encasquetar en la pared. Y ya verás tú el sopapo que me va a dar. A ver, ¿por qué te vas, hijo mío? Pero, ¿por qué te vas? Por Dios, ¿qué te he hecho yo? Joder, se me va. Vamos a ver. Frena. Date quieto. Si lo estoy tocando con el tren de aterrizaje. Y el tren de aterrizaje tiene el autobloqueo. Joder, ¿en serio? ¿En serio? A ver, píllate. ¿Por qué? Vamos a ver, pero ¿por qué no enlaza? ¿Ahora enlazas? ¿Ahora? ¿Así? ¿Así en esta posición? Venga, pues en esta posición. Si quieres así, pues así. Venga. Nos ponemos en este mismo. A ver qué sopapo va a pegar esto. Espérate, sopapo. Ah, no. Pues ya está. Ni sopapo ni gaitas. Vale, pues ahí tenemos el módulo. Me voy a dejar el módulo de armas. Entonces la idea sería esa, ¿no? Dejar los cuatro módulos de armas. Bueno, los cuatro, los que quieras. Aquí realmente le he dejado esa distancia. Por cierto, el rotor se me ha movido, tío. Está un poco inclinado. Si lo había puesto en bloqueo. Bueno, sería más o menos por dejar la misma altura entre bloques de unión que a esta parte de aquí. ¿Vale? Y lo que sí que me gustaría hacer en el capítulo. Hostia, tenemos una para Jack's Pioneer, tío. Otra nave, pues que no me voy a liar ahora más con eso. Me gustaría, por lo menos, desarrollar un nuevo módulo. Uno, por lo menos. Que es el módulo de propulsión. Un módulo de propulsión extra. Entonces, me voy a pillar uno de los drones. Por ejemplo, este drone. Este drone, por ejemplo, que hemos hecho por aquí. Y lo vamos a desarrollar desde este... Partiendo desde este drone que nos hemos hecho. Empezaríamos por aquí. Con este bloque de unión. No lo voy a soldar, porque luego ya me lo soldará la impresora. Entonces, mi idea es ponerle, por ejemplo, seis propulsores de freno a este módulo. Hola, esto no. Seis propulsores de freno. Joder, que no acierto, colega. Entonces, los propulsores me pueden sobresalir sin ningún tipo de problema. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis propulsores. Extra de freno. Muy bien. Luego... Luego, propulsión. Eso es. Propulsión. Eso es. Voy a ir alternando. Voy a ir alternando. Propulsión para arriba. Propulsión para abajo. Porque no me interesa que nada me salga de la proyección de la nave. Estamos en lo mismo, ¿no? Tiene que ser estrecho. Para que todas las torretas, dentro de lo que cabe, que tengan margen de disparar a full. Así que vamos a ir alternando. Venga, va. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. No sé ni cuánto estoy poniendo. De freno le he puesto seis. Igual me estoy viendo muy arriba, ¿no? Para arriba. Ay, cuántos vamos, tío. Vamos cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro. Cuatro y cuatro no es mucho. Y me podría llegar... Me podría llegar hasta el siguiente, ¿no? Hasta el siguiente módulo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, voy a seguir al principio. Si luego tengo que hacer correcciones, pues ya haré correcciones. Espera un momento. Si he puesto seis de freno, pues vamos a ponerle seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y un, dos, tres, cuatro, cinco. Y este sería el último hacia abajo. O sea, seis hacia aquí. Claro, ¿qué pasa? Que yo ahora le tengo que poner freno aquí. Y ya me va a ir... No, no me van a entrar tantos. No, porque la proyección... Tengo que dejarle dos huecos de margen al iónico. Y claro, si a este módulo le pongo... No, estos dos. Le pongo otro módulo aquí, me lo va a dañar. Por lo tanto, este no me puede ir aquí, ¿eh? Este y este no me puede ir aquí. Si yo al siguiente bloque de unión... Imaginaos que le pongo el mismo... Me va a sobresalir un bloque más. Y ese... Y a partir de ese bloque... Tengo que dejar otros dos huecos más... Para que no me dañen, ¿eh? Por lo tanto, imagínate... Esto se lo voy a plantear para hacerme a la idea, ¿no? Si fuese este aquí... Y este fuese aquí... Aquí no fuese otro módulo... Aquí nos tendría... Eso es, yo no le puedo poner este aquí. Yo no le puedo poner este aquí... Porque me estaría dañando. Aquí solo tengo un bloque... De margen entre ellos. Le pongo este... Creo que va a ser la posición suya. Uno, dos... ¿Vale? Si no estoy bailando... Dos bloques es lo que provoca el daño propulsor. Este iónico pequeño... De nave pequeña. Si no estoy bailando, ¿eh? El tercer bloque... Ya no generaría... Generaría daño, ¿vale? Aquellos tutoriales que hice en su día... Pero claro, que no me acuerdo exactamente... Creo que eran dos. Entonces ahí vería los seis propulsores... Y luego... Lateralmente... Ahí sí que ya no... Ah, hostia. Es que le puedo buscar... Claro, claro, claro. Le puedo buscar más para arriba y para abajo. O sea, lateralmente yo le puedo buscar... Por ejemplo... Uno y dos... Tres, cuatro... Cinco y seis laterales. Y me quedarían tres huecos... Para ponerlo para arriba o para abajo. Para abajo le hemos puesto cuatro. Y para arriba le hemos puesto cinco. ¿Vale? Pues fíjate cómo me va a cuadrar. Mira, uno aquí... Para abajo. Otro aquí... Para abajo. Y otro aquí... Para arriba. Y así tenemos... Seis propulsores para arriba. Madre mía, no me puedo creer que me haya cuadrado. Seis para arriba. Seis para abajo. Uno, dos, tres... Cuatro, cinco... Eso es. Seis para abajo. Seis de lado. Seis para adelante. Y seis para atrás. ¿De qué dirección no tiene? Pues en dirección en la del otro lado. Que sería el módulo antagónico. O sea, el de aquí. ¿Vale? Pero esto al ser totalmente simétrico. Y tienes seis en todas las direcciones. Este módulo lo reviras y lo pones en el otro lado. Igual, igual. Esta print la pones en cualquier lado. Así que nada. Es lo que... Ha quedado perfecto. Creo que ha quedado... Creo que ha quedado niquelado. Esto lo voy a quitar para que no me lo suelde. Que pin, que pan. Y lo metemos a soldar. Venga, va. Está viniendo por aquí nuestro dron. Un poquito más para allí. Vete. Y para abajo al morro. ¿Vale? Métete para allí. Y para adelante. Ahí estamos. Ahí creo que me está soldando ya, ¿no? ¿Me ha soldado algo? No sé lo que me ha soldado. Venga, para arriba. Ahí. Perfecto. Un poquito más para atrás. No me está soldando todo, ¿eh? El ángulo... No sé si... Ahí. Ahí me ha soldado todo. Me falta un propulsor. Ahí me ha soldado. El último propulsor que me faltaba. Eso es. Vale. Pues está hecho. ¿Qué me faltaría? Pues decorarlo. Voy a ponerle un poquito de recubrimiento. Lo que seguramente me permita. Vale. No por hacerle florituras. Solo porque no queda ahí tan, tan extremadamente cutre. Vale. Le he buscado ahí un poquito de forma. Y aquí, pues también le remataré un pelín, un pelín la forma. Pues por ponerle algo. Aunque esto tampoco lo pongo con mucho convencimiento. Vale. Pero bueno. Pues por ponerle algo. Le pondremos así. Y así terminaremos. Vale. Por, pues no sé. Por rematarlo un pelín. Subimos. Epa ahí. Cuidado. Vale. Lo voy a subir a saco. A saco, a saco, a saco. Creo que está. Creo que lo tenemos. Creo que tenemos el módulo. Vale. Tenemos el módulo. Entonces, venga. Tenemos este módulo que va a ser lo último que vamos a probar. Me quiero hacer más módulos de estos. Lo tenemos que pintar con los colores distintivos. Entonces, este módulo vamos a, de momento, apagarlo. Que no lo separe. Ahí estamos. Bien. Y lo pintamos entonces. Estamos pintando con color plateado. Silver. Nos pintamos todo con silver. Bien. Y en la línea central, todo lo estamos haciendo en amarillo. Así que línea central en amarillo. Desde, epa, pero en silver no. No, en limpio. En limpio. Ahí estamos. Light. Estamos sin energía. La línea central entonces la pintamos de amarillo. Por ahí en consonancia con todo el resto. Este panel de control por aquí. Soldamos este panelcito de control. Y en este entram... Eh, me ha faltado algo. Pero es operativo. Es operativo. Y apodetrack es de lo que se trata. Entramos entonces en información. Y le vamos a llamar entonces a esta para pillar ya la print. Drone X, módulo de propulsión. Módulo de propulsión. Drone X, módulo de propulsión. Ok. Creo que ya está. Vamos a quitarle este panel. Creo que no me falta... Creo que no me falta nada. Tenemos la print. Vale. Estamos sin energía. Voy a recargar el momentito. Sácate el drone de aquí. Vale. Lo vamos a sacar. Es más, lo vamos a llevar más para allí. Porque lo vamos a... Vamos a imprimir un módulo de estos. Ese drone ya no me interesa. Lo dejo por aquí. Este me lo enciendo. Ahora sí. Ahora sí. Y claro, yo no sé esto de la disposición. Me soldará aquí. Correcto. Sí. Sí. Me entrará aquí. Me entra. Perfecto. Correcto. La proyección. Me va a entrar perfecta. Bien. Pues esta es ya la print que tengo que pillar. Entonces ya sabéis. Esta print que es la que me interesa. Control V. La pillamos. Ahí tenemos. Drone X, módulo de propulsión. Claro. Ahora esto lo tenemos que mover de aquí. Lo tenemos que mover con nuestro módulo. Y de hecho lo podemos probar. Podríamos probar. No va a ser su ubicación. Estos módulos de propulsión no va a ser donde lo voy a poner ahora. No va a ser su ubicación. Pero bueno. Para probar creo que sería suficiente. Lo voy a pillar desde aquí. Para probar por lo menos el tema. Lo pillo por aquí. A ver. ¿Por qué no se me bloquea? Tío. No entiendo. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué no se bloquea el tren al tocar? ¿Por qué tengo que andar jugando al pilla a pilla? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Bueno. Me voy por aquí. Eso es. Venga. Vamos. Bien. A ver. Joder. Claro. La perspectiva de esto. Me cago en la virgen. La perspectiva. Entonces mi idea no es ponerlo aquí. Mi idea es hacer una siguiente línea. Igual que hemos hecho esta línea con módulos de armas. Hacerme otra línea por aquí paralela de todo módulos de propulsión. Pues de propulsión. Mira que se me está yendo. ¿Por qué se me va de varetas? Creo que aquí hay alguna interacción esto. Debería frenar, ¿eh? Igual por los propulsores. Los giroscopios. Los giroscopios los tengo encendidos, ¿no? Encendidos. Mira, mira cómo se va. ¿Por qué se va? No sé por qué se va. Pero bueno. Vamos a enlazar esto por aquí. Vamos a enlazar por lo menos para ver que la idea puede estar bien. ¿Vale? Meteríamos por aquí este bloque de unión. Ahí estamos. No se me ha desenganchado el tren. Se me debería haber... Al anclar el bloque de unión. Se debería haber desenclado el tren automáticamente. Y no lo ha hecho. Misterios de este juego. Así que ahí tenemos nuestro módulo de propulsión. Ahí tiene energía. Claro. Habría que apagar los propulsores esos. ¿Vale? Pero bueno. Nos vamos entonces a poner un proyector para terminar el capítulo. Un proyector aquí. Configurarlo para que nos saque módulos de propulsión. Que mínimo, mínimo. Tenemos que hacer seis. Para hacer la siguiente prueba que toque. Que es petarlo de módulos de propulsión. ¿Vale? Siguiente ataque. Siguiente capítulo. Cuando sea. Lo haremos con más módulos de propulsión. Para ver cómo acelera y demás. Así que nos tenemos que poner un proyector. Vamos a ponernos un proyector. Que será el cuarto. La cuarta proyección de esta zona. Así que me lo pongo, por ejemplo. Por, a ver. Ahí mismo. Ese. Y me lo sueldo. A ver si me permite esto. Vamos. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos ya la proyección. Y vamos a pasar a ponerle a nuestro panel de botones. Al cuarto. Al cuarto hueco de nuestro panel de botones. Le vamos a poner ese proyector. Entonces configuramos acciones. Le buscamos el proyector de propulsión. Este. Y le decimos encender, apagar. Entonces yo con el número cuatro. Le pongo y le quito la proyección que me interesa. Cuando me interese soldar el módulo de propulsión. Encendemos por aquí. Soldadores. Que me suelden ese. Y inverso al pistón. Bien. Pues sí. Está correctamente. Está correctamente soldado. Así que apagamos. Apagamos los soldadores. Y soltamos el bloque de unión. Repetimos. A ver. Claro. Ahora. Ahora. Se me ha soltado. Muy bien. Pues ya tenemos ahí los dos módulos. Los dos módulos de propulsión. El módulo de armas. Tenemos planteada la zona. Más o menos. Donde van a ir. Todo el resto de módulos. Todo el resto de módulos que hagamos. Imagínate que el siguiente. Hacemos un módulo. Que seguiremos con el tema. Vale. Tenemos que haceros un módulo. Que tenga un survival kit. Que tenga un otro módulo. Pues. Un módulo probablemente. Que tenga señuelos. Vale. Como también me comentó el amigo. Como he dicho antes. Dantexan. Y muy importante. Quiero empezar a cerrar el asteroide. Quiero empezar a cerrar con puertas. Igual el siguiente capítulo. Lo dedicamos a eso. Que bueno gente. Lo voy a seguir dejando. Por aquí. Este capítulo número. 31. De la segunda temporada. Space Engineer. Espero que os haya gustado. Si es así. Acordaros de darle. Un buen like. Y nos vemos. En el siguiente. Chao. 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 Chao.